La comadre Niurka Marcos en plena pandemia con todo y mascarilla puesta ha sorprendido a todos cuando aseguró en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que Edith González la menospreció cuando ambas trabajaron juntas en una telenovela en México durante el 2001 y 2002. La vedete cubana reconoció que la rubia era una actriz intachable, sin embargo recalcó que su forma de ser no tenía mucho que ver con lo que aparentaba. Vamos a escuchar lo que dijo Niurka. ¿De Edith González qué recuerdos tiene Niurka? Muy feos, todos. Y mira que en mi religión a las personas que se nos van se les trata ya como Edgul, como espíritu. Y porque me tocó vivir una experiencia negativa en Salomé, no todo lo que brilla es oro y fue muy feo. Pero no se está hablando profesionalmente, se está hablando humanamente. ¿Y qué pasaba en los foros? No, no, no. Eso fue una historia horrible con un maltrato y el profesor Jiménez que en paz descansa también me ofreció con mi profesor Jiménez. También horrible. Eso fue una historia horrible de abuso literal, de abuso, de maltrato, de groserías, de menosprecio. Fue muy feo. Fue muy, muy, muy feo. Ay, fuertes declaraciones de Niurka Marcos. Pero bueno, fue lo que ella vivió. No está hablando del plano en que era una excelente actriz, o sea, en ese plano ella dice que sí, sino en lo que le tocó vivir en el plano personal, en el trato a lo mejor que le dio Edith a ella en el día a día cuando estaban grabando esa novela. Creo que también todo es personal. O sea, yo trabajé con Edith González en su último proyecto y para mí la experiencia es otra. Yo te diría totalmente diferente. Igual trabajé con Niurka también es increíble. Entonces yo creo que a lo mejor, no sé, cada uno tiene una manera diferente de desenvolverse en el trabajo y a veces no te parece, pero así es la vida. Así que, pero yo creo que hay que respetar también un poquito la memoria de personas que ya se han ido para que como removerle tanto algo que pues ya fue y ya pasó, ¿no? Lo debió haber hablado quizás en su momento con ella, si fue que le afectó y si fue que fue tan fuerte. Además, no dudo que Niurka Marcos haya sabido defenderse y le dijeron algo feíto. Pero por supuesto. No se queda callada y tampoco se queda callado mi Kanye West. No se queda callado. No se queda callado. No se queda callado. No. Gracias por ver el video.